¿Qué es el desarrollo e implementación de sistemas de información para la gestión en varias áreas del municipio? Desde hace unos cuantos años se inició en los ámbitos sociales, hasta llegar ya hace 8 años a todo el municipio con estos sistemas de información y aprovechando la especialización en GIS, iniciamos la IDE con estos datos para integrarlos dentro de este contexto. La verdad es que no teníamos mucha idea sobre el desarrollo que tenía IDERA en la Argentina, más allá de que yo había escuchado algo, pero creíamos que estábamos muy atrás nosotros, hasta que desde IDERA nos contactaron. Tratándose de estos sistemas que están integrados dentro de la plataforma, dentro de la IDE, no tenemos un acceso público y un acceso privado. En el acceso público, bueno, la comunidad la verdad es que nos ha sorprendido, universidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, que han consumido muchos datos de los que tenemos ahí. Y después, bueno, en lo que tiene que ver con el acceso privado, ya son datos de gestión interna, que por suerte hay unas 8 secretarías del municipio que están utilizando activamente estos datos no solamente para consumo propio, sino alimentando el sistema, alimentando la IDE desde los datos que ellos mismos producen, desde el origen de los datos.